Ay Margarita que linda amor, hermoso nombre te pusieron Porque tú eres muy bonita, flor del amor y la esperanza Ay Margarita que linda amor, hermoso nombre te pusieron Porque tú eres muy bonita, flor del amor y la esperanza Recordarás ay Margarita, en una noche de jarana Tú me entregaste todo el nectado, como si fuera un picaflor Recordarás ay Margarita, en una noche de jarana Tú me entregaste todo el nectado, como si fuera un picaflor No te perdiste, tú me entregaste todo el nectado, como si fuera un picaflor ¡Lefa la NBA! Música Como quisieran arrancarte y cultivarte en mi pecho Para chuparte tu dulce miel como si fuera un picaflor Como quisieran arrancarte y cultivarte en mi pecho Para chuparte tu dulce miel como si fuera un picaflor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Yo moriría sin tu néctar, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Yo moriría sin tu néctar, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Seguramente me faltarás, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltara, ay Margarita que linda flor Y si algún día me faltarás, ay Margarita que linda flor Y tu palomita sigues volando Y yo desdichado sigo sufriendo Sigue tu camino, no quiero verte Ojalá el destino te lleve lejos Sigue tu camino, no quiero verte Ojalá el destino te lleve lejos Sigue tu camino, no quiero verte Es cierto que yo te quiero Muy locamente, muy tiernamente Es cierto que yo te quiero Muy locamente, muy tiernamente Es por eso, ay mi negrita Ahora te burlas de mi cariño Es por eso, ay mi negrita Ahora te burlas de mi cariño Como pobre, como humilde De hombrecito, yo muy cariño Como pobre, como humilde De hombrecito, yo muy cariño Mientras tú vas comentando No tiene plata, no tiene nada Mientras tú vas comentando No tiene plata, no tiene nada No tiene plata, no tiene nada Solo quiero que tú recuerdes Esos momentos más felices Solo quiero que tú recuerdes Esos momentos más felices Cuando tú, ay me decías Que no te importa mi pobreza Cuando tú, ay me decías Que no te importa mi pobreza Que no te importa mi pobreza Solo quiero que tú, ay me decías En tu pecho hay una deuda, Cholita, el juramento que me hiciste En tu pecho hay una deuda, Cholita, el juramento que me hiciste Es cierto que ambos juramos, Cholita, amarnos siempre toda la vida Es cierto que ambos juramos, Cholita, amarnos siempre toda la vida Hoy te dejo un recuerdo, Cholita, fruto de nuestro cariño Hoy te dejo un recuerdo, Cholita, fruto de nuestro cariño Pongle mi nombre y recuerda, Cholita, por la traición que me hiciste Pongle mi nombre y recuerda, Cholita, por la traición que me hiciste Cholita, fruto de nuestro cariño Cuando escuches este verso, Cholita, fruto de nuestro cariño No llores en su presencia Cuando escuches este verso, Cholita, no llores en su presencia Porque tus viatos son el recuerdo, Cholita, de tu vida y mi vida Porque tus viatos son el recuerdo, Cholita, de tu vida y mi vida Cholita, fruto de nuestro cariño Voy a contarles la historia de los amantes Voy a contarles la historia de los amantes Olvidando que eran casados, podrán amarse Olvidando que eran casados, podrán amarse Olvidando que eran casados, podrán amarse Pero una tarde a los amantes los descubierto Ella maldice su suerte de ser casada Y el otro maldice su suerte de ser amante Ella maldice su suerte de ser casada Y el otro maldice su suerte de ser amante Y para borrar el pecado del adulterio Y para borrar el pecado del adulterio El uno al otro se decía mejor la muerte El uno al otro se decía mejor la muerte Así termina la historia de los amantes Así termina la historia de los amantes Que por cosas del destino pierden sus vidas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé cómo me llamo, la mala hierba no es tristeza. Yo no sé cómo me llamo, la mala hierba no es tristeza. Para que me aborrezca y tenga pena de mi vida. Para que me aborrezca y tenga pena de mi vida. Música Yo no sé cómo me llamo, la mala hierba no es tristeza. Pero a ella no le importa amor sincero y sin dinero. Música 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 Música